La reina Leticia ha estado hoy en Valladolid para participar en el acto de celebración del Día Mundial de Cruz Roja y la Media Luna. El Centro Cultural Miguel de Libes ha sido el escenario donde ha tenido lugar el acto principal, la entrega de premios. Tres de los 14 premiados son vallisoletanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un acto que por primera vez se celebra aquí en Valladolid y en el que se reconoce la labor de diversos profesionales e instituciones. Óscar Villarroel, muy buenas tardes. Avánzanos. ¿Quiénes son este año algunos de sus premiados? Buenas tardes, Laura. Trece personas y entidades son las que van a compartir esa medalla de Cruz Roja y, como bien decías, tres de ellas tienen claro sello vallisoletano. Uno es para la Fundación Personas Asprona, otra es para la Fundación Sandra Ibarra y una tercera es para un veterano voluntario de Cruz Roja en Valladolid, Eduardo Sánchez. En un instante lo vemos con más detalle. Enseguida volvemos en directo hasta ese punto, pero también estaremos en otras zonas de la capital de la provincia. Por ejemplo, en la audiencia de Valladolid, porque hoy se tenía que celebrar el juicio contra el hombre acusado de matar de un disparo a su expareja en Medina del Campo. No se ha llegado a celebrar ese juicio porque previamente las partes han llegado a un acuerdo, 19 años y medio, de cárcel para el acusado. También hemos conocido la sentencia de otro asesinato, el de la calle Isla. Enseguida se la contamos. Un niño de dos años ha fallecido ahogado en la piscina que su abuelo tiene en su casa, en Pozal de Gallinas, aunque él vivía con su familia en Medina del Campo. Tras perderle de vista, fueron a buscarlo y su madre se lo encontró flotando en el agua. Nada pudieron hacer por su vida.